Coasar TV, las noticias en breve. El gobierno de Michoacán negó categóricamente haber expedido algún cheque a favor de Julio César Godoy Toscano para su campaña electoral durante el 2009 como lo informó el IFE en días pasados. En Morelia se calcula que existe un perro por cada siete habitantes, por ello el Ayuntamiento de Morelia realiza la campaña de esterilización y desparasitación de forma gratuita. Alcaldes municipales del estado se reunieron en Morelia para presentar proyectos para el saneamiento de la cuenca Lerma Chapala. Aproximadamente 36 organizaciones del Consejo Consultivo de Organizaciones Campesinas de Michoacán se manifestaron en el Instituto de Vivienda del Estado para exigirse implemente un programa de vivienda rural. Inició el sexto encuentro intercultural de pueblos indígenas de Michoacán, donde se analizarán temas de la situación y atención de los jóvenes indígenas migrantes en las zonas urbanas. El meteorológico pronostica para hoy en Morelia lluvia fuerte por la tarde. La temperatura irá de los 15 grados como mínima a los 27 como máxima. Un día como hoy, pero de 1904, nace Pablo Neruda, poeta chileno portador del Premio Nobel de Literatura, es considerado entre los mejores y más influyentes de su siglo. Se instalaron dos centros de acopio en Morelia con el fin de reunir víveres para los damnificados por el huracán Alex en el norte del país. El primero está instalado en las oficinas de la Delegación Estatal de Oportunidades, ubicada en Periférico Paseo de la República, número 1422, en la colonia Mirador de Punguato. El segundo en las oficinas de la Delegación de la Secretaría de Desarrollo Social, ubicada en la calle Santos de Goyado, número 262, en la colonia Nueva Chapultepec Sur. Más adelante, la información completa por Coasar TV, las noticias de Michoacán.